Lo que es la combinación de Noris con Warriors y Deportado es ciertamente mágica. Es hermoso definitivamente. Y yo creo que es uno de los grupos más importantes que existe en la palestra del rap latino, del hip-hop latino. La historia no se puede borrar, aunque duela, aunque les duela. Así mueran y resuciten, que al mejor inviten, no se debiliten, que eso no va a pasar. Vamos marcando el límite, a pesar que ya son años, no caduca y el cómo, pregúntate. El mismo plan siempre repiten, la verdad omiten, mejor que se quiten si nos ven llegar. Nos apuntan todos los índices, cuando preguntan quiénes son los que saltan por la nación. Rap fenómeno, torna y micrófono, somos pólvora, la mecha y el fósforo. La trilogía, los párrafos y melodías, instrumentales, scratch, sabiduría. Somos la punta de lanza, ni break que no se alcanza, del hip-hop peruano la esperanza. Corrigiendo tu mala crianza, dándole enseñanza, toneladas que rompen balanzas. Es el Nori Warrior y de JP, la casta de los Mastas en el RAP. Quitándoles el sueño como tomando café, aquí lo que nos sigue moviendo se llama fe. Es la promo, disparando líricas como a promo, rap latino, todos saben de quién es el trono. Es mejor que no quieras nadar contra la corriente, desde el 9-9 hasta el 20-20. Así mueran y resuciten, y al mejor inviten, no se debiliten, que eso no va a pasar. Vamos marcando el límite, a pesar que ya son años no caduca y el cómo pregúntate. El mismo plan siempre repiten, la verdad omiten, mejor que se quiten si nos ven llegar. Nos apuntan todos los índices, cuando preguntan quiénes son los que saltan por la nación. A pesar de malos tiempos, pese a los ataques, aunque la envidia no aplaquen y machaquen el empaque. Así saquen lo que saquen, no logran que se destaquen, pues no tienen algo que solo te dan los almanaques. Ya que opinas del tema y sin embargo no estás en la crema, desubicación extrema. En serio que tienen problemas, lejos de un banal sistema. Somos los que desde hace tiempo en este río de rap de mierda en contra remas. Es el lema del campeón, por más que contengas el don. Si no lo entrenas, terminarás directo en el panteón. Si sacrifican al peón y por esa misma razón tuvimos que meterle corazón. De rey como león, microfón en on en mano, siempre juntos como hermanos. Y a nombre del rap peruano, no fulano ni mengano sano. No importa dónde, cuándo y cuánto si hablamos de canto. Quédate chanto, que seguiremos durando tanto. Así mueran y resuciten, y al mejor inviten. No se debiliten, que eso no va a pasar. Vamos marcando el límite, a pesar que ya son años, no caduca. Y el cómo, pregúntate, el mismo plan siempre repiten. La verdad omiten, mejor que se quiten, si nos ven llegar. Nos apuntan todos los índices, cuando preguntan quiénes son los que saltan por la nación. Desde el 99, creando música de calidad. Involucrados de por vida con esta cultura. Warrior, Gory, Depor. Amor al rap, música de muchos, pero es el amor de pocos. Amor al rap.